Irene Hernández, la negrita, una chica que ya tiene muchos años preparándose como amateur. ¿Qué número de pelea profesional vas, Irene? Vamos por la cuarta. ¿Cómo van tus números? Todas ganadas. ¿Y ahora quién es la valiente que se sube al ring contigo? Pues vamos contra Silvia Silva. ¿Qué sabes de Silvia? No mucho, la verdad, no mucho, pero pues vamos a... Oye, boxísticamente, ¿te preocupa saber las cualidades de tu rival? ¿O con que tú estés al 100% es suficiente para ganar? No, realmente nunca me preocupo por eso, de las cualidades de mis rivales. Yo vengo a hacer mi trabajo. Irene, te hemos visto entrenar allá en el Loreman, sabemos que llegas al 100%. ¿Tú cómo te sientes? Me siento muy contenta, más que al 100%. Vamos a dar guerra. ¿Un triunfo es lo que debe de venir? Exactamente, primero Dios. ¿En qué peso estás? Pues somos gallo, pero vamos a pelear en supergallo. ¿No es una desventaja para ti? Ahorita es una oportunidad para mí. ¿Crees que te alcanzas a recuperar bien después del pesaje, a fortalecer bien para subir físicamente al 100%? Sí, 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 vamos a recuperarnos bien, a descansar y mañana hacer nuestro trabajo. Irene, ¿a quién le dedicas esta pelea y por qué? A toda mi familia, que siempre me está apoyando, a mis padres, a mis hermanos, porque como todos siempre hemos pasado por cosas, ¿no? Y ahora estamos juntos, y es mi fuerza. Irene, te agradezco mucho tus palabras para que sea una cosa de mi forma, algo que tú nos quieras agregar. ¡Vamos a darle con todo! ¡Éxito! Gracias.